Hoy veremos para qué se utiliza la nanotecnología en el deporte, cuáles son los nanomateriales más usados, ejemplos de algunos productos y marcas que los utilizan y también algunos datos interesantes. Para esto nos va a ayudar nuestro amigo Homero Simpson, así que comenzamos. Lo más utilizado para artículos deportivos son los materiales nanocompuestos, que presentan ventajas como mayor fuerza y resistencia, son más durables y tienen un peso reducido. Y los materiales más populares usados como fase dispersa en estos nanocompuestos son nanomateriales de carbono, nanopartículas de sílice y de arcilla. Te dejo un video con una breve explicación de qué son los materiales nanocompuestos y otros materiales nanostructurados. Como podrás imaginarte, muchísimos artículos deportivos se benefician de tener una mayor resistencia y un menor peso, como bats de béisbol, raquetas de tenis y badminton, palos de hockey, bicicletas, pelotas y palos de golf, esquís, cañas de pescar. Así que vamos directamente a los ejemplos. Podemos encontrar raquetas de tenis hechas de fibra de carbono y con un relleno de nanopartículas de dióxido de silicio. Esto hace que sean más estables, más fuertes y que tengan mayor poder de golpeo. La marca Wilson ha implementado esta tecnología y el primer dato interesante es que Roger Federer es uno de los que las ha estado utilizando. También podemos encontrar la fibra de carbono reforzada con fullerenos. Estos hacen que tengan mayor resistencia al impacto, elasticidad y mejor sensación de la mano. Y esta tecnología no solo se limita al tenis, sino que también es aplicada para otros deportes de raqueta, como badminton, ping pong, squash. En los palos de golf podemos encontrar hechos de grafito con nanofibras de carbono. Esto hace que sean más ligeros y tengan una mayor precisión y comodidad en el golpeo. Y los nanotubos de carbono se han utilizado para crear bicicletas ligeras super resistentes. Y otro dato es que en el lejano 2006, Floyd Landis ganó el Tour de Francia con una bicicleta que tenía nanotubos de carbono. El cuadro de esta bici pesaba solamente 2.11 libras. Y los nanotubos de carbono también se han combinado con resina epoxi para la superficie de los kayaks. Así reducen el desgaste y hacen que las grietas tarden más en aparecer. Y en pelotas de tenis, Wilson ha hecho una pelota de tenis de doble núcleo. Y el núcleo interior está recubierto con nanopartículas de arcilla. Estas hacen que sea mucho más difícil que el aire escape y así la pelota retiene su presión y rebota por mucho más tiempo. Y en cuanto a equipo de protección, los cascos para fútbol americano han estado probando una espuma con nanopartículas, que actúa como piezo eléctrico. O sea que al aplicarle una presión a este material produce voltaje. Este voltaje puede ser leído por un sensor y así tener información sobre la fuerza del impacto y detectar posibles conmociones u otros daños. También se está investigando el uso de nanoespuma líquida, que consiste en un material con poros de entre 2 y 200 nanómetros, recubiertos con una capa de silicona hidrófoba que evita que el material absorba el líquido. Sus ventajas es que es menos voluminoso que la espuma normal y puede soportar múltiples impactos, así que no sería necesario reemplazarlo con cada golpe fuerte. Y la nanotecnología también se utiliza en la ropa deportiva. Los nanomateriales pueden hacer que sea más cómoda, resistente al viento y al agua, con propiedades autolimpiantes y antimicrobianas. A continuación veremos algunos ejemplos. Las telas impermeables no permiten que el agua penetre en la tela, pero sí permiten que el aire difunda los vapores de agua a través de las fibras. Un tejido impermeable se puede lograr con poliéster y un recubrimiento de nanosilicato, y también con membranas nanofibrosas que incorporan dióxido de titanio y óxido de zinc. Esto es usado en trajes de baño y zapatos deportivos impermeables. El efecto hidrofóbico también significa que la tela es más fácil de limpiar, y cuando el agua no se absorbe en la tela, la tela es más liviana y los nadadores tendrán mayor agilidad en el agua. Y aquí va otro dato curioso. En los Juegos Olímpicos de 2008 se rompieron muchos récords mundiales. El 90% de los ganadores de la medalla de oro vestían un traje espido recubierto con nanopartículas repelentes al agua, por lo que se comenzó a hablar si esto era trampa. En consecuencia, en 2010, la Federación Internacional de Natación terminó prohibiendo trajes con ciertas características, por dar a los competidores una ventaja injusta. Las bacterias presentes en nuestra ropa pueden infectarnos, dañar el material o causar olores desagradables. Para combatirlas se usan nanopartículas de óxido de zinc, dióxido de silicio y de plata, como en los calcetines Sol Fresh, que logran eliminar el mal olor de los pies sin que las nanopartículas afecten la transpirabilidad ni el tacto en el tejido. Además, las nanopartículas de óxidos metálicos ayudan a proteger contra la radiación ultravioleta, de hecho se utilizan en protectores solares. Checa este video. Y siguiendo con estas nanopartículas, también se utilizan para lograr la capacidad de autolimpieza. Esto se debe a la superficie hidrófoba que pueden formar y también a las propiedades fotocatalíticas de las nanopartículas, que bajo exposición a la luz, producen radicales. Estos son agentes blanqueadores que proporcionan propiedades autolimpiantes y quitamanchas. Un ejemplo es Nanosphere, que se usa para tiendas de campaña y ropa deportiva. En este caso, las nanopartículas forman una estructura rugosa en la superficie, al igual que una hoja de loto. Así, el agua y la suciedad no pueden adherirse a esta superficie montañosa, dando un efecto de autolimpieza como el que muestran ciertas plantas e insectos. Y también tenemos Nanofront, una nanofibra de poliéster ultrafina, que se utiliza en plantillas para las zapatillas de correr, en cordones antideslizantes y en guantes. Es similar a las patas del deco, imitando su asombroso poder para agarrar. Debido a sus excelentes propiedades de fricción, tiene una excelente resistencia al deslizamiento. Así que eso es todo por el día de hoy, espero te haya gustado y te haya servido. Ya sabes que en los comentarios puedes dejarme si te interesa algún tema en específico. Hasta la próxima.